El arma es una belleza como tal, o sea, no les voy a dejar mentir, el arma se ve brutal, para sacarle el horito se viene el peor meta de todos los metas y va a ser una locura de arma, lo que se va a venir aparte de la OTS que está bastante rota en Battle Royale, que lo lograron ver en el video de este día, tienes que subir este video ahora, pero la Sikov, o aquí conocida como Makarov, está aún más rota, estamos hablando de cositas rotas, este sería el antiescopetero y ya lo vamos a ver ahorita. Así que nada, recuerda suscribirte, darle like y nada, se vienen duales señores, y duales muy rotas, así que la verdad, esta arma no es la gran cosa, parece un pene chiquito, parece un penecito, pero yo lo veo normalito, un arma no tan roto, espérense a ver lo que, espérense a ver esto, ponerlo tiro a tiro, así por así, pero mira esto. ¡Gracias!